En este vídeo vamos a conocer el software de escritura que viene con el monitor. Quizá no sea el mejor software de escritura, pero es una opción que tenemos. Lo activaríamos desde este icono con la E y la Z. Desde ahí, y presionando en él, sacaríamos el software de escritura que viene con la pizarra. Aquí por defecto podríamos empezar a escribir y poner aquellas cosas que queramos. Elegiríamos el color que queremos utilizar y el grosor desde estas opciones después de haber presionado en lo que viene a ser el bolígrafo. Aquí veréis que podemos escribir con diferentes tamaños. Desde el icono del borrador podríamos borrar partes del documento o borrarlo todo. Nos pregunta si queremos borrarlo todo, si le decimos que sí borraríamos todo y accederíamos a la pantalla en blanco. Voy a volver a escribir algo, solo para ver el resto de funciones. Con el siguiente icono, el del maletín, nos permitiría utilizar diferentes herramientas. Como un cronómetro, que muchas veces es muy útil, o diferentes herramientas que no vamos a analizar. Desde este otro icono accederíamos a las distintas ubicaciones y distintos documentos que hay guardados en el monitor y los podríamos traer al documento. Así, por ejemplo, reciente y elegir una captura que habíamos hecho y traerla al documento para aquí poderla editar o marcar aquello que nos parezca mejor. Bien, y por último, podemos ver que desde el icono de la flecha podríamos deshacer algo, lo último que hayamos hecho, o rehacerlo. Y una opción importante es este icono con el símbolo del más, que si clicamos en él lo que nos hace es abrir una hoja nueva, una página nueva, en la que podemos escribir cualquier otra cosa. Y de esta forma podríamos acceder a la primera pantalla o a la segunda pantalla. Bien, por último, tenemos aquí estos tres iconos. El primero de ellos es para compartir, si queremos compartir, bien mediante código QR o imprimir la página anterior. Tenemos la opción de guardarlo con lo que nos guardaría en el mismo monitor, en unas carpetas que después veremos. Y tenemos la opción de salir, que la veremos ahora, clicamos en salir, nos va a preguntar a ver si queremos guardar las páginas, en este caso todas las páginas, si yo le diera a guardar, las guardaría en el monitor con el nombre que yo quisiera, si quisiéramos cancelar y volver a utilizar, a seguir escribiendo, o si clicamos en no guardar, nos salimos del software de escritura sin haber guardado aquello que hemos hecho. Bien, pues esto es un poco todo lo que queríamos comentar en este vídeo.